Ya la ilusión de aquel amor que yo soñé Se terminó, ya se acabó Cuando noté que por mí había poco interés Pues me alejé, fue lo mejor Cuando noté que por mí había poco interés Pues me alejé, fue lo mejor Si los mensajes demorabas a responderlos Y mil llamadas rechazadas, qué dolor Ya se acabó, ya se acabó Ya mi ilusión que había por ti se terminó Ya se acabó, ya se acabó Ya mi ilusión que había por ti se terminó Ya mi ilusión de aquel amor que yo soñé Se terminó, ya se acabó Cuando noté que por mí había poco interés Pues me alejé, fue lo mejor Cuando noté que por mí había poco interés Pues me alejé, fue lo mejor Si te invitó, ya se acabó Ya mi ilusión de aquel amor que yo soñé Ya mi ilusión que había por ti se terminó Si te invitó, ya se acabó Ya mi ilusión de aquel amor que yo soñé Ya mi ilusión que había por ti se terminó Ya mi ilusión que había por ti se terminó Ya mi ilusión que había por ti se terminó Ya mi ilusión que había por ti se terminó